Ana sufre agorafobia desde hace dos décadas, ha estado años encerrada entre estas cuatro paredes. Ahora su mundo se reduce a su calle. Lo que para nosotros es un simple paseo, para ella es todo un reto. Nada más salir a la calle empiezan los primeros síntomas. Se queda de boca, un nerviosismo. La calle paralela a la mía todavía no he bajado. Hasta esta esquina llega lo que ella llama su zona de seguridad. Hasta aquí llego, ¿no? Es caminar un poco más y lo vamos a intentar. Pero al llegar a su límite empiezan las primeras sensaciones del temido ataque de pánico. Sensación de mareo, que te das un poquito hacia los lados. Temblores, arcadas, palpitaciones, taquicardias. Solo nos hemos alejado 100 metros de su casa, pero Ana nos pide que volvamos. Es terrible, la verdad es que es terrible. Te llaman rara o te llaman loca. La agorafobia no es solo miedo a los espacios abiertos, también miedo a multitudes, a transportes públicos o a centros comerciales. En España un 4% de la población tiene algún tipo de agorafobia. Muchos lo ocultan, como ellas. Forman parte de una terapia de ayuda. Llevan poco siendo agorafóbicas, pueden salir a la calle, pero la ansiedad, el miedo, les puede llegar en cualquier momento. Esta semana he retrocedido, bueno, no esta semana, hoy, me he venido en el metro aquí, claro. Yo lo tenía completamente superado y me he tenido que bajar. El temor a un ataque de pánico hace que sus actividades se reduzcan poco a poco. Una frase que resume un ataque de pánico para una persona que padece agorafobia es la sensación literal de morirse. Te mueres. Se calcula que en España 150.000 personas sufren estos miedos a diario. Gracias por ver el video.